El día D ha llegado y no porque hayamos decidido en este programa lanzar una ofensiva. Quiero pensar que hablando de libros hay menos riesgo de conflicto, sino porque hoy voy a empezar el programa hablando de la cuarta letra del abecedario. Una que por cierto los que hacemos este programa usamos mucho cuando nos referimos a él por escrito, porque lo llamamos la DP. Y es que la D también se utiliza mucho en siglas como CD, DVD, 3D y además también se utiliza mucho en números romanos. La D significa o representa el número 500. Y no es exactamente una D, en realidad lo que hace es ser la mitad del mil, que es como una especie de óvalo partido por la mitad. Ese es el número mil y por lo tanto esa mitad debería ser el 500. La letra D es perfecta para dar la bienvenida. Los egipcios quisieron representar con ella una puerta, la entrada de algo. Los expertos dicen que no hay advertencia singular que hacer sobre ella, porque en realidad se pronuncia como se escribe y se escribe como se pronuncia. Así que es una letra bastante amable para no cometer errores. Sin embargo, hay algunos, hay algunos sobre todo en el habla, cuando decimos he llegado, me ha tocado, no he probado, bocado, ese tipo de cosas. O por ejemplo, cuando decimos usted no dice la verdad y nunca pronunciamos esa de final, y sino que se lo digan a la gente de Madrid, que lo dice incluso con Z. Además de los teclados o en este lenguaje que utilizamos sobre todo ahora con diferentes abreviaturas para comunicarnos por mensajería instantánea, la D representa una carcajada. La misma que pretendemos o que intentaremos provocarles a todos ustedes al final de estos 60 minutos. Así que pónganse cómodos porque empieza la dicesa palabra. El laberinto en decasílabo de Sor Juana Inés de la Cruz es un poema en decasílabos, octosílabos y hexasílabos mezclados en cada verso y que por lo tanto permite tres lecturas. A mí me recuerda más que a la Santísima Trinidad a un aceite que existía en mi infancia que se llamaba Tres en Uno, porque justamente es esto, este poema. Sor Juana se lo escribe a la Condesa de Galve para que ella celebre el cumpleaños de su marido, el conde. El argumento, entre comillas, del poema, o la glosa, según Antonio Alatorre, sería el siguiente. Bueno, de eso se trata el poema, pero no lo dice así. Voy a leer solo la primera estrofa, pero en cada una de esas tres versiones. Amante, caro, dulce esposo mío, festivo y pronto tus felices años, alegre canta solo mi cariño, dichoso porque puedes celebrarlos. Dichoso. Y así sigue este dichoso laberinto en decasílabo de Sor Juana Inés de la Cruz. Soy Pablo Bollosa. Buenas noches. El próximo mes de octubre celebran en la literatura en inglés el centenario de la publicación de La Tierra Valdía de Thomas Stern Elliot, considerado uno de los poemas más importantes y significativos de la lengua inglesa del siglo XX. Este poema de muy largo aliento es un poema muy complejo, muy profundo, con pasajes muy oscuros, llenos de analogías, que habla de una cultura increíblemente vasta de Elliot. Elliot básicamente publicó este libro también por el trauma de la Primera Guerra Mundial y la devastación que generó la Primera Guerra Mundial. Pero el título se inspiró en básicamente dos fuentes. Una, India, de un mito indio relativo al dios Shiva, y otro, medieval, que es el más famoso y que se llama justamente el mito de la Tierra Valdía en la literatura artúrica, en la cual, según dicen los especialistas, los cruzados cuando fueron allá al Medio Oriente, se encontraron con que los místicos y muchos de los herejes de por ahí decían que la tierra que estaban viendo los europeos tan devastada, tan desértica, la Arabia deserta, el desierto del Sáhara, etc., pues se debía a que las nuevas culturas habían abandonado el cuidado y el cultivo de la madre naturaleza y que la madre naturaleza los había abandonado y había creado este ambiente de devastación, de sequedad, de falta de fertilidad animal, vegetal, pero sobre todo espiritual. Por lo tanto, los cruzados regresaron a Europa y generaron este culto, este culto a la naturaleza, este culto a las damas, este culto a la mujer, este culto a la virgen. Es increíble que tenemos un siglo del poema de Elliot y seguimos preocupados por la tierra devastada. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? El pensamiento cotidiano es incapaz de salir de sus experiencias cotidianas y de las estructuras del pensamiento cotidiano en los lugares comunes, si no es impugnado. La ciencia impugna al pensamiento cotidiano. También la lectura. Entonces, y a esos le llaman así, como en latín, la intento oblicua. Los invito a que se oblicuen y lean, nos acompañen. Soy Eduardo Casar. Y yo soy Laura García, esto es la dichosa palabra, y yo quiero empezarla agradeciendo esta postal que nos ha mandado Santiago González de Cosío Burgos, ya tu nombre es maravilloso, pero además creo que es la primera postal que recibimos en este programa, nos la manda desde Rávena, y yo quiero invitar a toda la gente que viaje por el mundo a sitios, digamos, literarios, que nos mande, que haga como Santiago González y nos mande postales, porque además de que nos hace mucha ilusión, podemos hacer una gran colección de postales de lugares literarios en el mundo. Así que muchas gracias por este Dante Alighieri que nos regala, este reciente además, dichoso, porque dice que nos conoce desde hace mes y medio. Esperamos no defraudarte, que te quedes con nosotros mucho tiempo. Pero gracias por ese Dante de la Suerte. Este Dante de la Suerte. Un Dante de la Suerte. Pásalo si quieres tener dichosas noches, por ejemplo. Buenísimo. ¿Qué poeta y sacerdote inmortalizó la imagen de Cristo en cierta peña de los altos de Jalisco? Esta es una pregunta que hoy les lanzamos en las redes sociales, y que además queremos darle más pistas, que escribió que quería estar ciego, imagínense. Según algunas fuentes, durante la persecución religiosa, un arzobispo, refiriéndose a él, afirmó, estos poetas no sirven para nada. ¿Quién está detrás de esa maravillosa, chistosa, peculiar, diferente currículum, reseña, biografía? Mándenos sus respuestas, los diremos al final de este programa. Y vamos a empezar precisamente con poesía. Así que atento, atento, porque me parece que esta te va a llegar a ti. Contreras Mahari, me encantó tu pregunta, me parece increíblemente además formulada, y con esta vamos a empezar. ¿Existe la poesía de ciencia ficción? Yo escojo esa porque realmente me parece una magnífica pregunta. La respuesta no va a ser tan magnífica. Yo creo que no existe una poesía de ciencia ficción. Es decir, la ciencia ficción es un género narrativo, temáticamente delimitado. La narrativa necesita personajes y situaciones que se estén desenvolviendo. Entonces, a la hora de entrar en una novela de ciencia ficción, nosotros estamos en un mundo distinto. Y el chiste de la narrativa es cómo va expandiéndonos esa sensación. Cuando uno comienza 100 años de soledad, comienza a entrar en Macondo. Cuando uno comienza una novela, no sé, cualquiera, de Tolstoy, lo que sea, el Este Golem, que yo no la he comenzado, y por lo tanto no quiero entrar en ese mundo. Bueno, entra uno en un mundo. La poesía pastoril, hay poesía pastoril y hay novela pastoril. ¿Pero qué es? Es solamente la cuestión temática. En todas las novelas pastoriles hay pastores que se echan sus poemas y ese es el tema también de los poemas ya sacados de esas novelas. ¿Pero qué pasa? Que se necesita cierto realismo y creer en él y tener una cierta verosimilitud. En el caso de la poesía eso no pasa. Es decir, en una narrativa fantástica, un cuento de Cortázar a Jolote, hay un obsesivo que está viendo un ajolote y de pronto, pum, él ya se volvió el ajolote y está dentro del acuario. En cambio, ese tipo de transformaciones en poesía son tan frecuentes que no son significativas porque las hacen las metáforas. Es decir, el carácter metafórico es como una especie de barrera ante la cuestión ficticia. Claro, uno puede decir en un poema no, yo quisiera contigo viajar hacia las estrellas y todo y ir en un Sputnik y llevar a mi perrita Laika para ver si se nos pierde en el espacio. Pero esas alusiones a cosas de ciencia ficción no la hacen una poesía de ciencia ficción. Bueno. Es decir, yo creo que no hay una poesía de ciencia ficción. Creo que, por ejemplo, cuando dice Miguel Hernández una mujer morena resuelta en luna no quiere decir, no quiere decir. Bueno, el otro día hablábamos. Es simplemente una transformación metafórica. El otro día hablábamos de Perito en lunas, ¿no? Perdón. El otro día mencionábamos Perito en lunas, pero no es un libro de ciencia ficción. El primer libro de Miguel Hernández es Perito. Oye, ¿en formas? Por ejemplo, todos los temas, pero ¿en formas? No, no hay formas. Y a mí me gustaría hacer un apunte nada más. Resulta que hace algunos años tuve la suerte de ver a Ray Bradbury en vivo en una presentación. Órale. Ya estaba muy viejito. Y Ray Bradbury nos dijo en esa ocasión a muchísimas personas que lo estábamos oyendo que él ya no podía escribir ni novelas, que escribió cuando era muy joven, ni cuentos, porque ya no tenía fuerza para sentarse a escribir un relato completo. Pero que todos los días sin falta escribía poemas. Ahora bien, nunca dijo poemas de ciencia ficción. Yo no los he leído, pero a lo mejor se volvía. Es que a lo mejor sí lo intentó, no lo sé. No rebato para nada lo que está diciendo Eduardo. Nada más como acotación, en Estados Unidos hay una asociación de poesía de ciencia ficción que se llama Science Fiction Poetry Association y que dan incluso premios a los poemas, que es un premio que se llama Riesling y hay otro premio que se llama Elgin, a poemas largos y cortos de ciencia ficción. Y en efecto, como tú dices, no tiene nada que ver con la forma, sino tiene que ver con el tema. O sea, lo que ellos consideran... Parece de ciencia ficción. No lo es, pero parece de ciencia ficción. De hecho, uno de los fundadores se llama Andrew Horon y es un poeta, un poeta que en español le llaman a eso poesía especulativa, pero ellos le llaman poesía de ciencia ficción. Para citar a Sor Juana, que ya está citada y que por lo tanto ya vino, hay que usarla. Cuando dice, piramidal funesta de la tierra, oscura sombra, al cielo en la ciudad minaba, no quiere decir que sea el artefacto Artemis que está intentando llegar nuevamente. Es decir, son solamente referencias. Yo puedo decir, bueno, tus ojos brillan como estrellas, tus ojos son estrellas que iluminan mi lóbrega noche, los sábados, a las ocho de la noche. Y eso no me hace que sea una poesía de ciencia ficción. Y que no compite con la poesía realista, que es un poco la que se dedica a cosas cotidianas. O sea, no tiene nada que ver con eso, porque hay un libro que se llama Primera Línea, que hizo la UNAM sobre la pandemia y hubo muchos doctores que escribieron poemas sobre utensilios que había en los hospitales. Eso no lo hace ni más de ciencia ficción, ni más realista, sino simplemente... Y a lo mejor no los hace poemas, hay que ver si están bien como poemas. Bueno, eso ya es otro tema. Luis Borges creía que la teología era ciencia ficción. En ese caso, quizás sí habría poemas. Hasta el poema de Parménides, si uno se pone muy amplio, podría decir que es de ciencia ficción. No lo es. Yo desafío a la sociedad si me están oyendo a ver si de verdad me muestran. Bueno, ahí está hecho el reto, claro, y a ver qué sale de ahí. Vamos a ver. Por lo pronto, hoy vamos a dar ya la dichosa definición para que nos digan qué palabra se esconde detrás de ella y empiecen corriendo a decirnos de qué palabra se trata para llevarse los libros que vamos a presentar. Vara de oro, plata o materiales lujosos usada en ocasiones solemnes por reyes, emperadores o personas de altísima jerarquía como símbolo de su poder. En tiempos remotos y paupérrimos, se trataba sencillamente de un bastón. Hiperbólicamente, se dice del título de campeón en un deporte o en una disciplina. Qué bonita definición, Pablo Bullosa. ¿Qué libro tienes? Así no está en el diccionario, por cierto. Por eso te felicito a ti, no a la RAE. Tenemos, Ruiz, señores de Inglaterra, una antología que a mí se me antoja muchísimo. La selección y la traducción es de José María Álvarez, un poeta, un traductor que es muy posible que un buen lector lo haya leído porque ha traducido muchísimos libros de muchísimos autores en distintos idiomas y es pues esta antología justamente de versos y de fragmentos donde aparecen Ruiz, señores y otras abisillas en la literatura inglesa. Una maravilla cortesía de sexto piso. Y para ustedes de Editorial Lectorum estas tres obras pues archiclásicas El arte de amar los amores El remedio o los remedios también se ha traducido del amor del gran Publio Ovidio Nazón que según nos dicen las historias fue causa de que la censura del emperador Augusto lo exiliara en el punto. una verdadera joya para ustedes. Bueno y tenemos también las 900 tesis un gran gran libro de Pico de la Mirándola en la colección nuestros clásicos de la UNAM es una edición de un conjunto de autores entre ellos el prólogo y parte de la cuidado de la traducción de este filósofo que sí sabe Ernesto Priani ojalá que les guste desde la UNAM Pues hasta aquí el primer bloque de este dichoso programa si no hemos conseguido arrancarles la carcajada prometida cuéntese chistes porque viene un corte para hacerlo volvemos enseguida Voy a hacer un chiste en el corte Estamos en la biblioteca Fray Francisco de Burgoa que resguarda una parte del acervo bibliográfico y documental de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca y dentro de los ejemplares más importantes que tenemos en esta biblioteca se encuentran 12 incunables y 9 impresos mexicanos del siglo XVI entre los que tenemos uno impreso por Juan Pablos el primer impresor de México y América Resguardamos alrededor de 30 mil títulos El acervo ha crecido desde que llegó aquí hace un poco más de 25 años Los libros más antiguos que tenemos en la biblioteca Burgoa pertenecieron a los conventos de Oaxaca que con la desamortización de los bienes eclesiásticos pasaron a la biblioteca pública del estado que en ese entonces dependía del Instituto de Ciencias y Artes podemos saber qué procedencia tenían gracias a las marcas de fuego entre las que hemos encontrado principalmente dominicas franciscanas carmelitas y bueno por las anotaciones manuscritas que encontramos también en el interior de las obras en este acervo del Instituto también se integraron ya las obras que utilizaban ahí para impartir las distintas cátedras y además las bibliotecas que donaron algunos egresados importantes de ese instituto como Matías Romero Benito Juárez Massa que tenía libros de Benito Juárez García también en su biblioteca y fue así como se conserva esta biblioteca de más de cinco siglos los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter como arroba biblioburgoa y a visitar nuestra página web www.bibliotecaburgoa.org.mx les recuerdo que la entrada es libre estamos ubicados en el interior del Centro Cultural Santo Domingo en el centro de Oaxaca y aprovecho para enviar un saludo al público de La Dichosa Palabra pues un saludo un saludo también a todos allá en la biblioteca Fray Francisco de Burgoa otra de las muchas joyas que tiene Oaxaca una ciudad que hay que visitar muchas muchas veces a lo largo de la vida sobre todo cuando la tenemos relativamente cerca qué maravilla bueno vámonos con preguntas de nuestro culto público si no les parece mal como esta que nos pregunta José Quintal que nos pide más bien nos pregunta así tal cual qué es un verso yámbico cuándo se pone yámbico o cómo se pone yámbico o qué es yámbico un verso yámbico bueno un verso yámbico se llama estrictamente yámbico referido al yambo el yambo es una un tipo un tipo de medida de verso en la literatura clásica grecolatina estos estos versos estos este tipo de verso estos pies los clásicos griegos y latinos decían que eran las combinaciones de una sílaba breve y una sílaba larga pueden ser dos largas dos breves este una larga una breve etcétera y hay pues este básicamente se dice que estos estos pies estos pies literarios probablemente Laura y algunos de ustedes lo sepan mejor que yo se refiere a a dos dos sílabas dos sílabas o tres sílabas versos de tres sílabas o versos de cuatro sílabas y el el yambo es específicamente el verso que tiene primero una sílaba sin acentuar larga digo breve y luego una sílaba larga acentuada una una átona y una tónica bueno este tipo de de medida digamos de tipo de verso le dio nombre pues a toda una serie de de canciones y de poemas de la antigüedad que incluso algunos de los grandes poetas antiguos de la Grecia de la Grecia clásica como arquíloco de Paros como como este Semónides Semónides de no Simónides sino Semónides de Amorgo de Amorgo y y otros otros grandes poetas incluso Solón Solón compuso poemas yámbicos yámbicos bueno y chiquetos poemas se llaman yámbicos y el yambo se llama así porque era utilizado fundamentalmente en los cantos a la divinidad Demeter en los en las fiestas tesmoforias de la antigua Grecia y sobre todo en en los rituales eleusinos y por qué se llamaban versos yámbicos en honor a esta yambe bueno porque en el mito en el mito de de Demeter recuerden ustedes que Demeter está muy triste porque Hades le secuestró a su hija Perséfone Coré entonces ella la busca por toda la tierra y desesperada pues ella es la diosa de la fertilidad es la diosa la diosa de la naturaleza la diosa de la vegetación y pues como está muy triste la tierra empieza a secarse empieza ya no a haber vegetación y entonces en uno de sus andares llega a Eleusis y en la corte del rey Celeo pues le ofrecen de comer le ofrecen de beber y Demeter no quiere comer ni beber y en eso una cortesana se le acerca que se llama yambe o también baubo también se llama yambe o baubo y entonces empieza a moverse a hacer contorsiones a hacer un baile lascivo erótico satírico cómico y este como se llama y de repente se levanta la falda y le muestra los genitales a Demeter y Demeter suelta una carcajada y decide comer beber y empezar a generar de nuevo plantas y animales y retornar la fertilidad la interpretación del mito por supuesto estos rituales eran muy oscuros pero la interpretación que han dado todos los especialistas es que baubo o yambe lo que le dice es que ella es la que tiene justamente el poder de generar de nuevo con su con su cuerpo su cuerpo sus genitales van a pueden generar nuevos hijos nueva vida nuevas mujeres nuevo todo entonces ella suelta una gran carcajada y por lo tanto en los rituales los rituales usaban este tipo de digamos de medida para ese tipo de cantos que por cierto luego se volvió eran muy populares y muchas gentes en las fiestas en los carnavales las usaban y después Aristóteles decía que no era muy adecuado que los jóvenes escucharan poesía yámbica porque siempre era su vida de tono era medio grosera obscena y pues tenía referencias sexuales entonces pero ese mito de Demeter se interpreta como las estaciones del año a veces como el ciclo de la tierra se va a la tierra y bueno nada más lo que iba a decir de Aristóteles es que Aristóteles de cualquier manera señala que este tipo de verso este tipo de verso breve y luego largo este tipo de verso este tipo de verso con dos sílabas una breve y una larga es la manera mejor de hablar y la mejor manera de dialogar eso depende de cómo suenan las lenguas o sea por eso nosotros en español que si tenemos esa diferencia entre sílabas acentuadas y sílabas no acentuadas ellos no tenían eso tenían sílabas largas y sílabas cortas y efectivamente sílaba callada y sílaba larga o nosotros callada y acentuada por ejemplo en unos versos de Fray Luis que dicen acude corre vuela levanta al alta cierra no sé si dice levanta o algo así pero así lo puedes ver acude corre vuela y también se usan y sobre todo se usan mucho en inglés en inglés tampoco tienen la sílaba acentuada y no acentuada no hay acentos en inglés pero tienen esa manera de darle un énfasis a las sílabas y Shakespeare está lleno de llámbicos to be or not to be that is the question es más casi todos los sonetos una callada una fuerte to be or not to be that is the question casi todos los sonetos de Shakespeare son versos llámbicos y por eso el uso más común cuando uno oye verso llámbico normalmente se refiere al pentámetro llámbico de la lengua inglesa que son cinco 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 sílabas cinco sílabas y todos los el paraíso perdido el paraíso reencontrado la poesía de 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 Woodward la poesía de Keats tienen el verso llámbico yo creo una cosa que está muy bien saber verso blanco de dónde viene pero yo donde a donde estoy seguro que no va a ir es al oído de nuestros televidentes porque porque la métrica grecolatina se basa en sílabas largas y breves y eso no lo tenemos nosotros y tenemos la capacidad en español de oírlo entonces nosotros nos basamos en acentos fuertes y acentos débiles y ya entonces digamos yo nunca he oído llámbico un verso llámbico es decir porque las sílabas uno las alarga si quiere solamente por la manera de leerlo como hace la trova cubana cuando musicaliza una canción y para que el escuadre dentro de la melodía que están usando pues la alargan o la acortan claro bueno eso hace todas las canciones pero entonces al oído bueno al oído no se no se puede ver perdón ya no se puede sentir vamos a vamos a a la dichosa palabra si no les importa la pregunta de esta noche dice lo siguiente así vara de oro plata o materiales lujosos usada en ocasiones solemnes por reyes emperadores o personas de altísima jerarquía como símbolo de su poder en tiempos remotos y paupérrimos se trataba sencillamente de un bastón hiperbólicamente se dice del título de campeón en un deporte o una disciplina me acabo de dar cuenta que lo sé mentemente dos veces perdón esa es una sílaba acentuada ¿verdad? ¿Yambica? No, yambica ¿qué tenemos? Germán bueno tenemos para ustedes fíjense que no es casualidad de James Davis Mitos, monstruos y caos en la antigua Grecia muy simpático libro lleno de ilustraciones muy apto para los chavos este libro es de editorial Océano vean ustedes muy bonito el libro bueno y también tenemos un novelón de 600 ahorita les digo 655 páginas para que pasen bien todo este otoño se llama Olvidarás el fuego de Gabriela Riveros es de editorial Lumen y de ediciones SM en su colección de barco de vapor Valentina se disfraza de la gran Elena Dresser a esta argentina que reside desde hace muchísimos años en Cuernavaca con ilustraciones de Cecilia Rébora mexicana coautora 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 del adivinario para que vean saludos dobles aquí Cecilia a Guadalajara saludos hasta Guadalajara es la historia de Valentina que se disfraza un poco para formar la identidad eso es lo que pretende hacer Elena con este simpático relato de Valentina disfrazándose con todo lo que encuentra en casa porque a través de esas miradas y esos disfraces puede ver las diferentes maneras que se puede uno explorar y para construir una identidad divino como todo lo que hace Elena haremos una pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y volvemos a la dichosa palabra Alex Carrasco nos pregunta ¿podrían hablar de la diferencia entre un imperio y un reino? sé que mucho es en tamaño pero más allá de su estructura ¿qué los diferencia? híjole digamos que tienen similitudes y algunas diferencias aunque a veces se pueden cruzar un poco esas líneas esas digamos separaciones ambos digamos regímenes políticos si los queremos llamar así pues tienen pues tienen como similitudes que están dirigidos por una sola persona es más autoritario es unipersonal es hereditario en muchos casos y digamos que el pueblo está sometido a una sola persona ¿no? en el caso de las monarquías digamos que actualmente pueden estar más limitadas por una constitución por un parlamento es una figura más protocolaria más de arbitraje ¿no? si se quiere ver así pero todavía tiene bastante injerencia y un emperador que yo no sé si hay ahora mismo yo creo que no por lo menos lo que yo conozca en los... el emperador de Japón ¿el emperador de Japón? el emperador de Japón es el emperador emperador pero fíjate él funge más como monarca que como emperador porque un poco yo creo que la diferencia que hay entre un imperio y un reino es que el reino está formado por diferentes regiones si se quiere así pero el imperio es por diferentes naciones que han conquistado hay más un afán de conquista y de adherir a ese modelo a esa estructura a esa manera de ser y de regir impuesta en un reino bueno pues sí digamos yo creo que tiene razón que el nombre de emperador de Japón se nos quedó porque hubo un imperio japonés pero ya no hay imperio japonés ahora realmente es propiamente el rey constitucional de Japón que nos quema la monarquía se le sigue diciendo emperador pero sería el uso el uso y el origen para nosotros etimológico evidentemente viene del latín imperio no en Japón pues le llaman de otra manera seguramente al imperador pues es como el zar como el tanto el jeque en fin una serie de figuras que lo que hacen es tener un poder autoritario emperador y el imperio viene de de mandar ¿no? de imperar hacer ejercer un gobierno sobre sobre una cantidad de gente que puede ser en este caso más multicultural más multireligioso porque en realidad como vas adicionando digamos territorios que ya estaban formados claro hay un afán por imponer ¿no? un poco lo que lo que hacían en el imperio romano por ejemplo es yo te uno a un imperio que yo tengo entonces tú vas a tener derechos tú vas a tener una serie de ventajas por pertenecer al imperio pero a cambio yo te voy a romanizar tú vas a hablar mi lengua vas a tener mi religión vas a tener mis costumbres y vas a tener mis leyes básicamente entonces es una manera de imponer el imperio español en su día pues evidentemente lo que querían era que todo el mundo tuviera el catolicismo y la lengua española aunque no siempre lo lograron pero yo creo que un imperio tiene más esta diversidad de culturas que un reino que puede ser con regiones con como lo quieran llamar en esas dependencias políticas pero tiene más tiene más uniformidad en el caso de españa tú podrías digamos hay reyes y hay emperadores porque no bueno lo que pasa es que yo estoy pensando ahora por ejemplo en carlos quinto que era un rey que se convirtió en emperador pero se convirtió en emperador porque su reino fue este invadiendo territorios o heredando porque en su caso carlos quinto creo que heredó por cosas hereditarias fue heredando distintos reinos ya era porque él estaba ahí por eso algunos los más bien los heredan no necesariamente es que violentamente se convirtió a la heredad reinos se volvió ese que por ejemplo yo no sé muy bien cómo funciona el caso de los emperadores no sé si tú te lo sabes pero el caso del rey el ruso era una confederación incluso era 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 un imperio en que al emperador se le elegía había eran los príncipes electores y la unión del imperio alemán digamos claro databa teóricamente de la época de carlomagno teóricamente en donde carlomagno se había impuesto pero luego siempre el imperador quedaba como por arriba del rey o sea como que es un título al menos en español emperador es como más arriba todavía porque tienes más poder sobre más gente porque abajo de ti hay reinos claro bueno no porque dejan de ser en todo caso ya en virreinatos no reinos también puede o sea cuando puedan cuando listan sus sus títulos dicen el emperador no sé qué rey de aragón es el emperador no sé qué pero además es rey de tal rey de nápoles conde de no sé dónde van sumando no van eliminando los de abajo van acumulando tenía varios títulos los reyes los reyes de españa el actual rey de españa el actual de españa es también rey de jerusalén entre otros de sus muchos títulos que va a ir dando van a ir dando un título que viene de las truchadas claro por eso te digo que es más protocolario y es más digamos pues sí diplomático de alguna forma que real porque esto pues viene heredado de una época en la que los reyes y los emperadores tenían mucho más peso que ahora ahora siguen teniendo un peso económico si quieres verlo así lo que sea pero no sé qué tanta injerencia política pueden tener dentro de un territorio pero esa era pero esa era la norma histórica o sea casi siempre las naciones están unidas por un hombre fuerte o sea un líder a nivel pequeño puedes decir que es un cacique un líder guerrero pero no sé si tú abres la ilíada pues es la misma historia no son reinos pero son puros hombres fuertes dominando a una población y que a veces se coaligan o lo que sea sometidos a él además porque si hay una cosa ahora vuelvo a lo mismo si hay unos impuestos que se pagan evidentemente la monarquía ahora sí que chupa del erario público pero antiguamente tú tenías que pagar un impuesto dedicado únicamente a ellos y no se repartía más que a ellos el tributo yo creo que un poco hay que irse siempre al lugar y a la historia o sea porque el término se utiliza digamos históricamente se dice no hubo imperios o sea no hubo imperios hasta el imperio asirio el imperio perdón acadio el imperio acadio quiere decir que los sumerios los sumerios eran ciudades de estado y nunca ninguna ciudad se impuso a las otras entonces llegó llegaron los acadios y Sargón de Acad que allí en Mesopotamia estamos hablando tercer milenio antes de Cristo fue el primer imperio de la historia se dice porque llegaron los acadios y se impusieron a los sumerios y impusieron a otros pueblos en cambio digamos lo que voy es que ese tipo de pues digamos de terminología lo que sucede es que si la alargamos y la llevamos a otros lugares pues tenemos que acotar que estamos queriendo decir claro se habla por ejemplo del rey Nezahualcóyotl y del emperador pero no era porque ya tenía ya era todavía más grande en tiempos y ya dominaba a otros pueblos y no era ni rey ni emperador son términos que se le ponen para más o menos familiarizar es como cuando es un símil para familiarizar yo quería también detenerme en la etimología de rey de reino que tiene que ver con rex una raíz un elemento compositivo del innoeuropeo que significa derecho conducir algo en línea recta y es bien interesante toda la familia que hay de palabras relacionadas con reino y que no tenemos insurgente que no tendría nada que ver con reino pues también está ahí regla región por ejemplo porque los romanos lo que hacían era dividir en líneas rectas el espacio o sea el firmamento para poderlo observar y dividir la observación por regiones tal cual y esa región luego pasó a denominar algo en la tierra pero en realidad eran líneas rectas que se hacían en el cielo que más hay reja por ejemplo también viene de ahí viene dirigir pero es una raíz ya indoeuropea no latina o todavía bueno de ahí se pasó a la latina en ese caso en este de reyes rex por supuesto que en indoeuropeo en sánscrito es raj es la misma raíz indoeuropea raj y hablamos del raj exactamente ahora lo que tú decías claro lo que tú decías bien ¿tú sabes si los emperadores por ejemplo era hereditario porque eso sí no sé si funciona como en los reyes que además es por este los emperadores normalmente digamos es que otra vez nos vamos a qué imperio en determinado imperio si eran más hereditarios hasta Napoleón fue coronado emperador bueno se hizo coronar emperador Agustín de Iturbide bueno Agustín de Iturbide Moctezuma claro ahora Moctezuma yendo a lo de Moctezuma por ejemplo para ver el tipo si nosotros decimos que el imperio azteca que estabas tú mencionando o el imperio mexicano sí pero yo digo que no hubo imperio no el imperio evidentemente no era igual que el imperio romano el imperio romano tenía unos limes y tenía bardas y si hubiera cruzado el imperio el imperio azteca cortés pues se hubiera encontrado con muros y bardas y soldados ahí como los romanos y no entró hasta como Pedro por su casa hasta el valle de México porque no había esa idea digamos diferente de control de imposición las rejas cortadas no 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 sí bueno son cosas distintas ya tenemos que ir a la dichosa palabra yo no he usado nada pero seguramente sí creo que sí bueno vamos vamos a nuestra dicen creo que sí verdad ya debemos ir a la dichosa a mí ya se me volvió a caer el chícharo bueno la dichosa palabra del día de hoy que estamos buscando a ver vara de oro plata o materiales lujosos usada en ocasiones solemnes por reyes emperadores o personas de altísima jerarquía como símbolo de su poder en tiempos remotos y paupérrimos se trataba sencillamente de un bastón hiperbólicamente se dice el título de campeón en un deporte o una disciplina cuál es la palabra que estamos buscando y para los que contesten tenemos cerebro subjetividad libre albedrío que es un trabajo coordinado por Magda Jordano Mercadillo y José Luis Díaz es una coedición de Herder y la UNAM sobre todo el programa universitario de bioética y de editorial Planeta tenemos Mónica Labil de la que hemos estado hablando en el camerino ya la digo porque últimos días de mis padres Mónica tuvo la desgracia de perder a sus padres ambos en menos de un año y se dedicó a contar estos últimos días de pasar con ellos esas enfermedades y sobre todo del recuerdo de la reconstrucción del origen a partir del recuerdo de los sentimientos y sobre todo hablar de la orfandad que es tan dura y que a veces tiene tan poca literatura pero sí se habla mucho Mónica Labil estuvo en nuestro camerino hoy porque está a punto de estrenar una ópera tú te la sabías bueno no ella hizo el libreto de la ópera en la que se basó la ópera que se va a estrenar que se va a estrenar el 30 de septiembre en la Netza Hualcoy no se la pierda basada en la onda de Sor Juana eso besos Mónica besos a Mónica tenemos otro estupendo libro de otro gran amigo muy querido y muy admirado Fernando Fernández poeta y ensayista que desde hace algunos años ha venido escribiendo mucho sobre Ramón López Velarde uniéndose de esta manera a quienes antes escribieron ensayos importantísimos sobre este poeta mexicano como Octavio Paz Gabriel Zahid etcétera Juan José Arriola bueno y ahora pues estos ensayos sobre Ramón López Velarde que Fernando Fernández tituló La Majestad de lo Mínimo están publicados por Arte y Cultura de Grupo Salinas y el Centro Ricardo Salinas pliego un abrazo muy fuerte con una enorme felicitación para nuestro querido Fernando Fernández y Bonilla Artigas también y Bonilla Artigas perdón también es que no lo vi atrás ya lo vi su logo y Bonilla Artigas bueno pues nos tenemos que ir a un corte y ahora regresamos con ustedes en los años cincuentas había aquí una forma de poligamia que era el casachiquismo había muchos que tenían su casa chica porque había posibilidades económicas era la emergencia no en el sentido de salir huyendo de ellas sino en el sentido de emerger de la clase media y había colonias que tenían su casa chica yo conocí una persona que cada vez que viajaba en camión se encontraba relojes joyas cositas que en realidad lo que pasa es que las traía de su otra casa ya con las comunicaciones actuales con los celulares con el C4 el GPS y las cámaras y todo esto eso ha disminuido mucho sobre todo por también por la precarización de la población sí porque como dijo Pablo y lo voy a citar dice cuando están solteros y no encuentran pareja toman riesgos también cuando están casados y no encuentran pareja toman riesgos algunos sujetos bueno nosotros ya nos vamos porque el tiempo nos premia y nos vamos a ir en caravana muchas gracias por su audiencia vámonos bueno pues seguimos aquí en la última parte de nuestro programa en vivo la dichosa palabra por si le acaban de prender así se llama bueno aquí por ejemplo nos mandan preguntas y nosotros tratamos de contestarlas Carlos Guzmán hizo esta la palabra colonialismo tiene que ver con la llegada de Cristóbal Colón buena pregunta muy buena porque esa confusión es muy frecuente y la respuesta breve la respuesta breve es no pero la larga es muy interesante por dos lados por un lado por la palabra colonia pero sobre todo por el nombre de Cristóbal Colón ojalá hablemos más de eso bueno primero la palabra colonia pues existe desde tiempos por lo menos ya los latinos decían colonus en la antigua Roma o sea que es mil años antes de Colón y ya la idea de que había colonias también los griegos tenían una palabra ahorita señala cuál es para hablar de las colonias griegas en el Mediterráneo obviamente los fenicios debieran tener su propia palabra para conquistar para esas colonias que tuvieron y antes de ellos pues todos porque todos los seres humanos salimos de África los primeros colonos fueron africanos que salieron a colonizar Eurasia si lo quiere uno ver así pero no más que no lo veían como colonización sino que iban a pero era colonización a ver colonizar esto es importante para la asociación de colonos de Lomas de Tecamachalco pongan atención colonizar viene de la misma raíz que la palabra cultura viene de colere del verbo que significa cultivar labrar la tierra los colonos son los que iban a los rancheros que abrían campo y llegaban a sembrar a tierra toda la conquista del oeste en Estados Unidos son colonos donde no había nadie esa es la idea donde no había nadie llegan a cultivar y cuando se asientan a un poco a labrar la tierra porque de ahí viene nuestra palabra cultura que viene de que la persona culta es la persona que se cultiva no la persona cuya identidad ya le da una cultura sino la persona que se cultiva que hace un acto directo por cultivarse pero bueno esa es otra discusión lo que ya es una casualidad bueno venimos de los terremotos que también es una gran casualidad una casualidad en la que no puedes creer es en el nombre de Cristóbal Colón de hecho se han escrito ríos y ríos de tinta sobre la verdadera identidad de Cristóbal Colón no es posible que este señor se llamara Cristóbal que significa el portador de Cristo habrán visto esas imágenes en las iglesias de un hombre gigantesco cargando a Cristo San Cristóbal cargando a Cristo el portador de Cristo y que además su apellido en italiano que quien sabe si era italiano o portugués o marsellés o hay mil hipótesis que hasta el judío que era un judío casi es con seguridad judío pero tampoco se sabe bien bien a ciencia cierta más bien su propio hijo Hernando que por cierto es un personaje borgiano del que deberíamos hablar alguna vez Hernando Colón un gran tipo ojalá llegue esa pregunta Hernando le pidió en el hecho de muerte a su padre Cristóbal que le confesara su identidad que le dijera bueno según la versión de Hernando y Cristóbal sus orígenes que le dijera de dónde venía porque no te puedes llamar Cristóbal Colón y hacer eso que es traer a Cristo al otro lado del océano recordemos que Colón nunca supo que llegó a América ni a un nuevo continente no lo aceptó no lo aceptó creyó que había llegado a Asia a Japón y al final creyó que había llegado al paraíso cuando se perdió ahí en el Orinoco fundó toda esta teoría de que la tierra tenía forma de más que de pera de pezón o sea que la tierra tenía un pezón creía haber descubierto las raíces del Éufrates realmente era delirante todo lo que creyó al final de su vida Colón pasó mucho tiempo en el mar pero bueno esas casualidades luego resulta que sí pueden existir acuérdense que a ver qué probabilidad hay de que un el terremoto un señor el terremoto pero que un señor que cría toros de lidia que puede escoger miles entre miles y miles de nombres escoge el nombre pajarito y justamente ese toro pajarito sale al ruedo y vuela hacia las gradas o sea eso es casualidad ponerle pajarito a un toro que vuela ¿cuándo has visto eso? un churro un churrazo es un 19 de septiembre es un 19 de septiembre así se pueden calificar esas coincidencias oye para más colono que tú decías que viene de cólere en latín también tiene que ver por ejemplo tú decías agricultura pero también tiene que ver por ejemplo con domicilio o sea como esta idea de habitar inquilino también tiene esta identidad porque todo un colono es el habitante que él abra la tierra pero son como estos dos significados ahora son los que compran un predio y fraccionan se les llama colonos son compradores de propiedades esas propiedades eran de otras gentes y a lo mejor vivía gente ahí a lo mejor vivían desplazando los auténticos colonos que fueron actualmente hay una pero hay más de eso de desplazamiento y de invasión antiguamente no es curioso a ver con la palabra colonialismo hay dos cosas rarísimas hoy está mal visto para nosotros y qué feo ser un colonialista es una cosa horrenda pero pregúntale a un catalán se van a pelear hasta la muerte de que Colón era catalán porque ellos quieren ser los colonialistas de Colón entonces realmente es ya demencial ese asunto es que lo que pasa es que la palabra colonia pasó a decir uno podía llegar a ser una colonia donde realmente no había nadie no había nadie como los griegos o los romanos que llegaban a un lugar a una costa donde no había nadie y colonizaban y hacían una ciudad ahí un asentamiento pero también pasó a querer decir las colonias de los imperios que tú estabas hablando o sea que los territorios dominados por un imperio y la ciudad alemana también tiene el mismo origen colon pero habla de lapido de Colón bueno colombo significa paloma y la paloma es el representante del espíritu santo entonces el lapido de Colón también es demasiada casualidad los expertos coinciden en que es el seudónimo de alguien que probablemente fue antes pirata igual es maravilloso vamos a seguir indagando sobre eso en nuestro próximo capítulo señores esperamos que lleguemos a un próximo capítulo voy a decir las dichosas primero la dichosa pregunta que estuvo en las redes que poeta y sacerdote inmortalizó la imagen de Cristo en cierta peña de los altos de Jalisco escribió que quería ser ciego según algunas fuentes durante la persecución religiosa un arzobispo refiriéndose a él afirmó estos poetas no sirven para nada él es Alfredo R. Plasencia ¿de qué es la R? no me acuerdo pero su poeta si ya completa está publicada la publicó hace muchos años algunos años el Fondo de Cultura Económica y la dichosa palabra que está muy todos se la deben haber sabido porque ahorita acabamos de verla como dos semanas en televisión vara de oro plata o materiales lujosos usada en ocasiones solemnes o reyes o reinas que se mueren emperadores o personas de altísima jerarquía como símbolo de su poder en tiempos remotos y paupérrimos se trataba sencillamente de un bastón hiperbólicamente o sea con exageración se dice del título de campeón en un deporte o en una disciplina se trata de la palabra cetro con c con c de cetro también los boxeadores tienen el cetro bueno los juglares de altís no tan alta jerarquía pero viene tal cual del bastón de mando de antiquísimo sí sí Moisés se le representa a veces con sí 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 en san juan chamula y bastón bueno ya nos vamos y nos despedimos vamos por nuestros cetros vamos por nuestros y retiemblen sus cetros la tierra no vayan a decir retiemblen sus cetros sí porque atrae esas cosas atraen bueno muy buenas noches a todos adiós en tu casa entonces deberían de traerla no vayan a decir chau